TROPEZO RECORD A J. MARTIN Yo soy TROPEZO Tu sabes, directamente para ADED De Brasil para el mundo Everything, everything Tu sabes que ahora yo te pongo hasta bailar Everything, everything Por tu la botella que yo pongo Eso, control Everything, everything Debo un dazo para la playa y no digas nada Everything, everything Pon tú la botella que yo pongo el song Todo suena bien Yo lo hice pa' que tú lo bailes mi nena Suéltate mamá No le pare a na' que esto hay que candela Te traigo el song Cógelo mami que todo eso es tuyo No le pare a na' Súbelo moviendo así mami ese culo 1, 2, 3, 1, 2, 3 gata Hello dime qué es lo que pasa en tu casa Si se te acabó el Wilkie te traigo cachaça Así está mejor Masa Ok baila y muestra lo que tienes en la falda De espalda no, yo quiero verte la cara Si Lara, si Lara Puro que me dan ganas de **** cuando bailas Baila caliente sé que no eres inocente Con 18 me dejaste dándole mente Yo sé que pa' ti soy demasiado indecente Pero tengo cuarto y ahora cómo te sientes Imagino que bien con varias notas de 100 Sin más nada pa' explicar you know what you getting in Oh oh qué pasó aprendí a hablar inglés Te voy a decir la verdad te lo quiero meter Ey 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 dame cable otra vez Esto va pa' Villa Mella y también un mancito hey Every day, every day Mmmmm todo el mundo a bailar Everything, every time Tú sabes que ahora yo te pongo a ti a bailar Everything, every time Pon tú la botella que yo pongo el song Everything, every time Duelvo un dazo pa' la playa y no diga na' Everything, every time Pon tú la botella que yo pongo el song Todo suena bien Yo lo hice pa' que tú lo bailes mi nena Suéltate mamá No le pare a na' que tú aquí es candela Te traigo el song Coge el ojo mami que todo eso es tuyo No le pare a na' Síguelo moviendo así mami es seguro Estoy aquí cantando ese es para mi Oh, Yeah Oh 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 Tobe su record Y y y y y, oh De nuevo tu lo sabes Somos los maestros Somos los maestros Ja 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 Gracias.